No se me quita el sabor de tus besos, mis manos me chiquen sentirte de nuevo. Pero por algo después de haberme hecho pedazos, ¿por qué sigamos sintiendo nuestras ganas de estar a tu lado? Explícame cómo hago por olvidarte, porque entre más me aferro más me da por extrañarte. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarme, para calmar el corazón que no deja de molestar en él. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarte. Y aunque no debería, todavía te estoy extrañando. Mi mente me dice que me deja, pero nunca le hago caso, porque estas ganas de besarte a mí me están matando. Y aunque no debería, solo pienso en volver a tocarte. Mis pasos solo siguen tu camino, no puedo dejar de amarte. Y aunque no debería, aquí me tienes otra vez muriendo por recuperarte. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarme, para calmar el corazón que no deja de molestar en él. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarte. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarte. Y aunque no debería, todavía te estoy extrañando. Explícame los pasos que tú hiciste por olvidarte. 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 ¡Gracias!